A ver, listos Eh, Jair Wong, Sian Dale Sian, Jair Wong, les presento Y les comento que la manualidad es la misma 4, 5 octavos Con temáticas, ok Jair, Sian, quien quiere comenzar O yo mismo voy a elegir al MC que arranca Esto escoge Ya, yo voy a escoger A Jair ¿Parece? Ok Ok, Jair, Sian 4x4, ¿no? Ya 4x4, 5 salía con temáticas Y la temática para ustedes es Decisiones complicadas Repito Decisiones complicadas Ederbott Sian Sian Porque la verdad que tengo ganas de Bailar Mmm Mmm Yeah La letra que yo saco es improvisada Por eso que rapeando tú eres plancha quemada Cerrarte el culo o dejarte la boca cerrada Mmm Una decisión muy complicada Tú querías musculatura y tener grandeza Es más Es más Disparar para tener certeza Te vestiste al gimnasio solo por tu princesa Pero pa' qué si en tu casa venden hamburguesas Venden hamburguesas Y tuvo una decisión El ser fitness y ser de corazón Así que Escucha ¿Sabes qué? Tú no me hables No le hables De decisiones a Rubén Blades Pero te va mal, men Por eso es que hoy Te voy a romper Tú eres Michael Jackson No por tu tono de piel Sino que sabes que al final Duele el crecer Duele crecer como no mi bro Escucha que yo tengo una improvisación Soy Michael Jackson Yo soy el rey del pop A partir de disciplina Esa fue mi decisión No fue tu decisión Michael Jackson No tenía otra opción En el colegio El de bullying sufrió ¿Por qué crees que de grande De color se cambió? De color no se cambió Y dime Eso tiene que ver con la decisión Eso fue Viti Ligo mi bro Pero en los Jackson 5 Siempre destaco yo Jackson 5 Es tu humillación Porque cinco veces He ganado yo ¿Recuerdas el día que tu madre se enfermó? Estaba mal del cora Y solo tenías un corazón Solo tenía un corazón Entonces Aquí estoy yo Dije Tengo una decisión Voy a darle a mi madre ese corazón Porque yo voy a ser el reflejo de David Young Pero entonces ya estás muerto Y no entenderás ningún evento Hay decisiones Dentro de lo concreto Si no buscas un ladrillo Como presume ese evento Ahora yo lo Tiempo 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 réplica 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 picante 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 de carne picante de carbo para serte sincero ahora arranca si a la modalidad es 4 por 4 3 salidas libre ok si un poquito bajo sube un poquito por favor ahora ok con la misma y ahí siempre hace gestos para ganar como un mequetrefe ahora no hace la psicológica pues su cara no aparece está en redbull no está en el gms porque es normal que le den eventos que no se merece que no se merece me lo merecía es más yo me lo he ganado día tras día la temática anterior fue decisiones complicadas la réplica fue una decisión equivocada pero ya pasó ya pasó se nota que has tenido preparación pareces el perú con su sobrevaloración desde cuando quiere compararse el euro con el sol el euro con el sol si han si han notado que se las piensa no no brutal batalla de exclusión entre ya ir uo y sería se dice batalla de exclusión a una batalla donde está mostrando alto nivel dale ahora sí por favor mi trío del jurado espectacular participante jurado dj sonidista todo así que a la cuenta de 3 2 1 réplica 1 1 1 1 1 1 ok esta es la última réplica por favor curado ya saben tiene que tenerlo en claro y la última réplica consiste en 2x2 6 salidas ok 2x2 6 salidas ya saben que en 2x2 es libre correcto ahora si arranca el Jair Wong vale por la misma por favor hace el tonito de voz mmm hoy rompo mi cortina oh yo 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 que me las pienso yo creo que te las piensas tú porque sacas preparadas de FMS y de Red Bull que haya fracasado lo han escuchado bien que dijo que yo era preparado que no lo has escuchado es que tu cerebro diminuto no lo ha procesado porque eres retrasado como que yo no lo he escuchado has dejado un vacío en tu patrón yo no soy el que te ha pausado pero como eres medio maricón en la cárcel y el oído te falta el pabellón bro hablas de payabellón y a ti se te cae el jabón que que cabellón oye chiquillo porque te falla el timpano y también el martillo el martillo animal esto es una cárcel yo te doy por alcatraz yo pero esa rima yo ya la he escuchado eres igual que el beat porque llegas retardado ay ya le escuché que triste acaso no se escucharon que ninguna rima es virgen yo si claro que si loco ningún de rima es virgen tus primas tampoco me mintieron me mintieron me mintieron me mintieron quiero obiwan malcom con la serenidad por favor del caso grandes representantes del freestyle yair won y sean ahora tenemos el perito del curado por favor ustedes mismos son ahora buen día de 3 2 1 me ayudan por favor quien es en el psique pasa a la siguiente ronda yair tenemos 2 yair 2 yair un sean en el psique pasa a la siguiente ronda de nuestro gran amigo yair won muchísimas gracias yair te mando un abrazo para sean buena batalla hermanos buena batalla buena batalla a ver hermanito nos vemos a la siguiente ok buena batalla que estén preparados el alumno para